Yo pienso que no son tan inútil las noches que te vi Te marchas y que yo no intento discutirlo, lo sabes y lo sé Al menos quedarte solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez hachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para qué, maldita ser A un amigo no perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallar Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento Lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos La 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 ¡Gracias!